Para el que no voy, y con esa hierba, Traigo hierba santa, pa' la garganta, Traigo caipino, pa' la hinchazón, Traigo arrecambiño, pa' tu destino, Traigo garganta, pa' el que estornuda, Traigo arrecambiño, pa' la garganta, Que la paso de, pa' los promeseros, Para el que no voy, y con esa hierba, Traigo arrecambiño, pa' la garganta, Traigo garganta, sociedad, pa' los promeseros, Traigo arrecambiño, pa' tu destino, Y con esa hierba se me asante, oye yo traigo mi simón, a la hinchazón, y con esa hierba se me asante, ay que yo traigo mi hierba santa, para la garganta, y con esa hierba se me asante. Y con esa hierba se me asante, ay que yo traigo mi hierba santa, y con esa hierba se me asante. ¡Gracias!